y yo sé que ahí se quedaron todos los amantes de la repostería y la pastelería porque les dije que íbamos a venir con algo muy especial y es que justamente mañana aquí en Bogotá comienza Sugar Art, el azúcar hecho arte de la mano de dos emprendedoras Paula Peña y Luisa Gallego, las directoras y las creadoras de este primer salón de el azúcar, de pastelería. Es el primer salón de pastelería y repostería creativa en Bogotá y pues estamos muy emocionados porque pues el sector lo pedía, estamos ya arrancando con nuestro foro mañana en la Cámara de Comercio, es el primer evento que vamos a tener y pues los invitamos a todos a que estén muy pendientes también en el Sheraton, vamos a tener el día 2, arrancamos ya con nuestros foros de emprendimiento y de postres para restaurantes, vamos a tener muchos invitados especiales, Juan Carlos Valverde, Alejandro Montes, Leonor Espinosa o Aní Velasco, vamos a tener todo el gremio de la pastelería reunido en el Sheraton. Es cierto y como lo decía Paula Luisa, el sector lo estaba pidiendo porque hay muchos eventos bastante buenos a nivel nacional y aquí en Bogotá obviamente lo que tiene que ver con gastronomía pero no el azúcar que hoy cobra digamos que protagonismo con este salón, además que uno se puede ir a antojar, se puede ir a formar para aquellos que trabajan en este campo pero también aprender a cocinar porque hay expertos pasteleros que van a enseñarnos. Claro, mira, hemos abierto un espacio importante para el azúcar, un espacio que no teníamos en este momento en Colombia y tenemos la fortuna de contar con grandes chefs que nos van a acompañar, viene Le Cordon Bleu de Madrid por ejemplo, hacernos unas clases sobre el manejo del azúcar, viene Mamá Framboise que es una cadena de pastelerías madrileña espectacular y a ponernos muy a tono en ese tema de pastelería anticrisis, alta pastelería en tiempos de crisis, vamos a trabajar tortas con ingredientes muy colombianos con ellos, recetas muy chéveres. Vamos a tener por ejemplo Andrés Enciso que es un designer y él nos va a estar contando cómo se hacen esas típicas tortas de tres dimensiones que a todos nos encantan y que están súper de moda, bueno pues va a ser un robot espectacular y vamos a tener el paso a paso porque una cosa que es importante resaltar es que esto no es un show cooking, aquí los chefs van a hacer las clases y tú vas a poder aprender y replicarlo en tu negocio que es el objetivo. Claro y hay un chef que se ganó un premio muy importante por la innovación en una cosa que es bastante difícil y es hacer como los pétalos uno a uno, él inventó el aparatico que los hace de una vez, ¿no? Ese también va a estar ahí. Vamos a tener, sí. Bueno, él es un inventor, es un inventor. Le hemos abierto un espacio para darle una oportunidad a que sus productos se conozcan y que todos los del sector pues se puedan vincular y conocer eso que está haciendo tan interesante. Sí, y lo que queremos es que Sugar definitivamente va a mostrar todo ese sector, las bondades de tanto los pasteleros, la gente que sabe, el dónde comprar insumos, cómo capacitarnos y especializarnos, si yo quiero montar un negocio de pastelería o si yo soy un emprendedor, pues este es el espacio para encontrar toda esa información, es un espacio donde de verdad la Cámara de Comercio nos ha apoyado muchísimo, todo el apoyo de la Cámara para este primer salón de pastelería pues ha sido maravilloso, los hoteles NH también nos han apoyado bastante, allá vamos a tener nuestra cena de preapertura y bueno, es un espacio donde también los locales, los pasteleros locales tienen la oportunidad de mostrar esa pastelería local, ¿no? Explorar los postres, las frutas colombianas y empezar a hacer un poco más de experimentos sobre la pastelería local y cómo hacer nuevas propuestas también en el tema de postres de restaurantes, que es un negocio que está en Bogotá muy fuerte y hay una cantidad de obradores que están ya pensando en cómo profesionalizarse para poder entrar a estas cadenas hoteleras tan grandes que hay en Bogotá. No, y es que yo ya he visto que la pastelería se ha convertido en un renglón bastante importante, ya no es el típico pastel que siempre utilizábamos en las primeras comuniones, en los 15, en los matrimonios, en las bodas, ahora esto se ha convertido en los pasteleros como en showmans, ¿no? También de la pastelería con estas invenciones, fiestas temáticas con el pastel temático, eso también está muy de moda, ¿no, Luisa? Claro, eso es un poco lo que les estaba hablando que nos va a presentar Andrés Enciso, pero lo importante es que cuando uno hace formación va a tener la capacidad de poner en marcha todas esas iniciativas. La pastelería 2.0 es una de las tendencias que está en el mundo ahora y es eso de lo que tú estás hablando, es poder personalizar los productos de pastelería, no solamente hacer formas con ellos, sino personalizar en el sabor, en el color, montar una mesa de postres espectacular y acompañar, por ejemplo, estrategias de mercado de una compañía. Entonces, lo que nosotros queremos a través de Sugar es poner las herramientas en la mano a estos emprendedores a través de la formación, pero adicionalmente darles a conocer lo que está pasando, lo que se demanda y abrirles los ojos ante nuevas posibilidades para que sus portafolios de producto crezcan y su capacidad de evolucionar y de crecer en el sector pues vayan en la mano con esta variedad que puedan ofrecer. Y ahí está el éxito justamente de esos emprendedores y esos empresarios en este sector específico. Y pues Paula también tiene ya bastante experiencia en el tema de comercio internacional, con el Bogotá Fashion y con otras, bueno, tú siempre has estado pendiente ahí como de ayudar al empresario colombiano en diferentes áreas. Sí, 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 estamos pensando mucho, mucho de verdad que esta ciudad se nos creció, nueve millones de habitantes y cada vez necesitan más espacios, más ferias, más lugares donde mostrar. Tenemos muchos emprendedores, de verdad que la Cámara de Comercio ahí está haciendo un trabajo interesante y también con Inves en Bogotá que estamos cada día encontrando nuevas alternativas donde podemos apoyar al empresario y pues Sugar ha sido una alternativa buenísima para todos. En Bogotá hay una cantidad de emprendedores, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está metiéndose a la página, por cierto, en nuestras páginas y redes sociales. Ya vamos a darse eso. Todas, Sugar.com. Te interrumpo, pero para la muestra un botón y es que el Foro de Emprendimiento abrió sus inscripciones y es gratuito y tenemos una convocatoria de 700 emprendedores inscritos en este evento. Eso va a ser mañana en la Cámara de Comercio. Mañana en la Cámara. Vamos a organizarnos para que tomen nota ya todos nuestros televidentes que quieran ser partícipes de Sugar. Mañana en la Cámara de Comercio es gratuito. ¿Dónde se pueden inscribir? En la página web de la Cámara de Comercio. Se meten en www.ccb.org y allí buscan el link de eventos y en eventos buscan Sugar y se inscriben, pero no se lo vayan a perder. Es conferencia, ¿cierto? Vamos a hacer capacitación. Vamos a tener un foro de emprendimiento donde vamos a presentar casos de éxito de empresarios españoles y empresarios colombianos. Vamos a tener empresarios locales, una emprendedora colombiana que nos va a estar contando cómo ha sido toda su travesía y el salto de la calle a la casa. Y al final vamos a hacer un cierre súper especial y vamos a tener acompañándonos al chef de versión original, al chef de Harry Sazón, a Leonor Espinosa, a Spice Sucre. Y nos van a estar poniendo sobre la mesa en discusión el tema de los postres de restaurante. ¿Cuáles son las exigencias que tienes tú como chef ejecutivo de un restaurante? ¿Cuáles son las posibilidades que tienes tú como emprendedora a la hora de poder ofrecer un portafolio de servicios para los restaurantes? Y vamos a tener en la apertura y en la clausura el acompañamiento de Marco Ginás, el nuevo vicepresidente de la Cámara de Comercio. Y cerraremos con el secretario de Desarrollo Económico que está súper comprometido. Pero como un programa para que todos se contextualicen. Mañana primero es el foro de la Cámara en la 26, Salitre. El 2, vamos ya en el Sheraton, arrancamos oficialmente con nuestro foro de emprendimiento también y de pastelería, de repostería ya como tal. Allá tendremos varios, varios chefs colombianos y extranjeros. Allá tenemos nuestra muestra que arranca el 2. Vamos 2, 3 y terminamos el 4. Y ahí también cómo conseguimos las boletas, la información, la página web de Sugar. Sugar, todo nuestro portafolio, mejor dicho, todas nuestras redes sociales son sugar.com y ahí se pueden inscribir, ahí está la información donde conseguir las boletas, sugar.com.co. Bueno, y si, por casualidad, perdón, se quedaron sin comprárselas en la página porque llegaron en la salida de la Cámara de Comercio vamos a estar vendiendo algo de boletería todavía. Y vamos a tener ahí un punto de venta para aquellos que vienen de fuera porque viene muchísima gente de otras ciudades. Sí, claro, es que es bastante interesante para todas esas personas, empresarios del tema de pastelería, repostería y que tenga que ver con el azúcar. Con el azúcar, con ese dulce también, también vamos a tener café porque el café es muy importante a la hora del postre, entonces vamos a tener unas catas de café, vamos a tener una marca de café muy importante haciendo estas catas y también vamos a tener punto de venta en el Sheraton, o sea, el Sheraton se va a vestir de azúcar. De azúcar, como decía nuestra Celia, azúcar, hay que ponerle la vida y bueno, este evento pues imagínense, va a ser el protagonista, Paula y Luisa, muchísimas gracias, felicitaciones por esta gran idea y éxitos desde mañana, que todos no se lo pueden perder. Muchas gracias a ustedes y invitadísimos, allá los esperamos en el Sheraton. Gracias.